Amigos de la revista Automotores, me encuentro aquí con Luis Morales, el director general de PacLins Mexicana, una de las empresas emblemáticas también del área financiera de la organización Pacan en México, que en 2019 cumplió 25 años de operaciones en nuestro país. Luis, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Platícanos, ¿cómo fueron los resultados de PacLins el año pasado? ¿Cuántas operaciones concretó? ¿Qué parque vehicular tiene en operación al día de hoy? Mira, fue un muy buen año, tuvimos un crecimiento de cerca del 29% de la colocación, fue un excelente año. Nuestra flota actual es de más de 5.700 unidades motrices más 2.000 equipos aliados. ¿Y en esto qué significa en función de la relación de negocios que hay con los competidores en el mercado? ¿Cómo se encuentra la posición de PacLins en esa operación? Bueno, PacLins está convencido siempre en la cuestión de servicio. Servicio al cliente para nosotros lo es todo. Estamos enfocados en conjunto con los concesionarios a asegurar que los camiones de nuestros clientes estén 100% o la mayor parte del tiempo en el camino. Tenemos un uptime o una disponibilidad del 97.7%, lo cual es muy alto acorde a los estándares de la industria. Hay varias arrendadoras, pocas seguramente pueden decir que tienen este nivel de disponibilidad de unidades para nuestros clientes. Pero con relación directa a los competidores más cercanos, ¿cómo calificarías tú la operación de PacLins en función de disponibilidad, de capacidad y número de camiones en operación? Bueno, somos la flota privada más grande de México con los 5.700 camiones, esto demostrado con el emplacamiento que existe ante la SCT. Somos la flota por mucho la más grande de México. Ahora, para este año, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los procesos de evolución en el negocio que estás planteado a la organización y a la red? Bueno, seguimos mejorando nuestros programas de servicio. Recientemente lanzamos nuestro nuevo programa de mantenimiento, que es el mantenimiento selectivo, que este incluye lo mejor de dos mundos. Los beneficios del mantenimiento total, que incluye las agendas de mantenimiento acorde a lo que dicen los fabricantes, más que los costos son 35% más bajos que el mantenimiento total y los mantenimientos correctivos se cobran por evento. Entonces, esto ayuda muchísimo al flujo efectivo de nuestros clientes y asimismo sin perder el nivel de servicio que tiene PacLins a través de la red de concesionarios. Y en esa parte de competencia, ¿qué dicen los transportistas en función de cuando observan las opciones de negocio que en el terreno del arrendamiento camionero hay? ¿Por qué se inclinan por PacLins? ¿Cuál es el valor agregado que les ofrece? ¿Qué te dicen ellos? ¿Por qué firman con ustedes? Bueno, nosotros ofrecemos un servicio integral. Ofrecemos no solamente la renta, ofrecemos nuestros programas de mantenimiento. Cada uno de ellos está diseñado a las propias necesidades de nuestros clientes. Asimismo, el nivel de disponibilidad que tenemos es un diferenciador muy, muy, muy importante. Y tenemos otras opciones que ofrecemos, como el seguro, que también ofrecemos primas muy, muy, muy bajas a través de nuestros socios comerciales, en este caso a través de Cualitas. Y tenemos otro tipo de programas que sirven para que nuestros clientes se enfoquen a lo que es su negocio, que es el transporte. Y nosotros ayudar a que ese trabajo que ellos realicen sea lo más eficiente posible. Esos son los grandes diferenciadores de PacLins mexicanos. Luis, ¿qué le debías a tú, a los transportistas que hay en el país, transportistas de carga de los diferentes segmentos, que no conocen PacLins, los programas, los sistemas, todo el portafolio de productos? ¿Qué les dirías a ellos para que se acercaran a ustedes, para que los conocieran? Bueno, se acerquen a la red de concesionarios. El arrendamiento puro es la mejor opción. ¿Por qué? Porque le permite tener a todo transportista o flota privada, les permite que su flota esté lo más actualizada posible y que inviertan sus recursos en bienes que se aprecien como bases, por ejemplo, como terrenos, etcétera, o que se deprecie en un periodo más largo que los camiones. Y que dejen el arrendamiento a empresas como PacLins mexicana que están enfocadas a que su negocio sea lo más eficiente posible. Los amigos de la revista Automotores son los comentarios de Luis Mora, director general de PacLins mexicana.